muy buenas a un nuevo vídeo de asasins creed mirage vamos a la guarida de la fiera habla con ali vamos a ver tenemos que resolver por fin bueno pues el que tengo que de los entre manos desde unos cuantos capítulos la investigación y aquí miembros de la orden los miembros de la orden de los antiguos llevan una doble vida todos guardan un secreto su identidad y tiene asignado un nombre en la clave en otras pistas eficientes desimaginados pueden ser personas que crías que podían confiar aquí está es al mar de yuar el caudillo el líder de la orden llamado al mar de yuar es el caudillo de guasif al turqui la con ali y bueno tenemos todas las pistas que nos dicen que es él y que ahí está fijaos en nuestro objetivo y vamos a hablar con ali a la copia ali 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 ahí no se nos sirve para otra tirolina no me buscan poder tranquilamente por abajo a ver cómo lo hacemos estás listo ¿Y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? Está en juego algo más que tu orgullo, Wasif. Caminamos por una senda peligrosa. ¡Basta! Ten cuidado con lo que dices la próxima vez, gobernador. No toleraré dos veces ese insulto. Esos son Wasif y el gobernador de Bagdad, Muhammad ibn Abdalá ibn Tahir. Le ha dado a Wasif una orden que no le ha gustado. El gobernador de Bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo, salvo que esté también en la orden. ¿Muhamed? No lo creo. No es solo gobernador, es un poeta y un erudito. Ese hombre tiene espíritu. Esperaba ponerlo de nuestro lado. Bueno, espero que tenga sazón. Con Wasif ya tenemos suficiente. Tengo que ver cómo entrar en la guarnición. Uno de los lugartenientes que hay dentro es leal. Lo encontrarás cerca de la cocina. Cuando vea el fajín rojo, te ayudará. ¿Qué vas a hacer tú? Encontraré a Bessie y liberaré a los demás rebeldes de la prisión. Wasif lo dejo para ti. Uf, la fortaleza que tenemos delante. Vamos a ver. Caudillo, te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras. Eres la plaga de este lugar. Has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas. Y todo porque ansiaban su libertad. Y todo porque ansiaban su libertad. O porque temías que así fuera. Te crees intocable. Rodeado de soldados. Atacaremos la guarnición. Liberaremos a Bessie. Y pondremos fin a tu reinado de terror. Mardicuar, líder de la orden responsable de las ejecuciones de rebeldes de Sharquilla. Al resultado ser el despiadado de Caudillo Wasif al Turqui. Wasif es una figura poderosa oculta tras el trono en el que sube y baja califas a su antojo. Dirige una cruenta campaña desde la Gran Guarnición. Donde tiene prisionero al líder rebelde Bessie. Busca forma de infiltrarte en la Gran Guarnición. Esta persona parece sospechosa. Voy a investigar. Esta muralla no se puede escalar. Es verdad. Hay que encontrar otra forma de entrar. Bueno, por ahí se puede escalar directamente, ¿no? Yo veo y... Observemos el panorama. A ver. Alguna compañera ya te subió un panorama. Hostia, hostia, hostia. No vueles allá por ahora, Enkidu. Pero... Estoy lejos, tío. Sí. Sí. Bueno, márcame a todos. No sé. No viene una oportunidad de entrar, ¿no? Sí. No viene una oportunidad de entrar, ¿no? Ya vean, podía volar un poquito más alta. ¿Dónde está eso? Oye, que no me lo ha marcado tú. Mira, hay un... He descubierto dónde... ¡Lárgate! Esto es short. ¡Lárgate! 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 Sí que está cubierto ese. Ese se puede matar. Este no va a estar de menos. ¿Qué dice? ¡Hostia! ¡Qué mal momento! ¡Esto será rápido! ¿Qué? ¿Quién era? ¡Ah! Una esquina pequeña... ...pero extrañamente pesada. ¿Quién era esa? Me pregunto qué será. ¡Arrepiéntete! ¡Oh, no te lo he visto! ¡Tu cara sale en los carteles! ¡Ahí están los carteles, tío! ¡Alto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahí están los carteles! ¡Oh, no me haces ningún cartel! ¿Qué está pasando aquí? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡No tienes nada que hacer aquí! ¡Tenemos que llevar muchas más cosas a suerte! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto, no? ¡Guardia! ¿La total? ¿No? ¡Unas horas más! ¡Entre las brazas en la cocina si hay no ya uno sino dos agujeros en el muro! ¡Ya tengo las tres! ¡Madre mía! ¡Qué desastre de infiltración! ¡Calla! 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 ¡Hostia! ¡He fallado! ¡Hostia! ¡Mantente así! ¡Mide los golpes! ¡Muérdate una flecha! ¡Mio! ¡Muérdate! 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 ¡Hostia Estena! ¡Corre! ¡Corre ¡Corre tío! Ah, no me deja esconderme Oh, me ha ayudado el otro Buscad por todas partes Acompañe seguidas Mira, no hay que matarlo Vamos a ir al otro lado, ¿verdad? Sé mis ojos, Enkidu Demasiado arriesgado, amiga Perdóname Eh, cartel A ver, ya Te perderías al río, ¿no? No No me digas que se te ha vuelto a caer la llave. El capitán me arrancará la cabeza si la perdemos. ¿Dónde está la maldita llave? Eso puede subir. Están dentro las fortalezas. Aquí. Nada, ¿eh? No se puede subir, ¿no? Esto no tiene nada. No. No. se me sigue gustando no le tires nada joder Ah, no, que es el cuchillo, espera, hostia, sigue a la cervada, la misma que no me ha cargado al, joder, es que delante de los otros no voy a tirarle la cervada, por lo que voy a matar al civil, hostia, aquí hay, vale, la cuestión es, no, no, la tengo ahí, eh, tú, quédate ahí, criminal, un asesino, auxilio, esto no me gusta, oye, ya te tengo, rápido, que lo perdemos, crees que te mate, nada de compi, te destriparé, no me entiendes, ah, hora de irse, exigirlo, no es lo nuestro, Dios, agrandote este, hostia, no eres tú el de los carteles, no, 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 te equivoco, perbatana, eh, lobro, hervía bien, tiro, de poco ha servido a esconderse, para este, hostia, ¡Eh! ¡No eres tú! ¡Huala! No me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué vida tenía yo para que me diera el tío esa tremenda hostia? ¡Uf! ¡No hemos perdido lo del grande! ¿Ese tío era más fuerte que el resto? Además, me ha tocado el especial. Y luego lo tenemos. ¿Cómo? Hay problemas. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? Se ha protegido. Quedao en la... ¡Aguanta y pelea, gusano! ¡Venga ya! ¡Vuelve! ¡Vuelve con oro! ¡Mira el grande! ¡Mira el grande de piro! ¡Va a venir el grande, tío! ¡No! ¡Eso rinden, eh! ¡Están pensando si vienen o no vienen! ¡Hostia! ¡Haz lo mejor! ¡Vale, antes! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Está ahí? Me he gastado un frasco ahí inútil. ¡Sí que hay que cargarse! ¡Es muy fuerte ese pavo! ¡No te vayas! ¡Eso es! ¡Corre con el rabo entre las piernas! ¡Concentración! ¡Oh, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡G vergüenza! ¡Otra vez no tendrás! ¡Guerda! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Mas traes ese ahí! ¡Es sinutile! ¡No! ¡Qué dias por que大的! es porque tenía el rango de notoriedad tan alto y por eso va a venir el pavo ese ha desaparecido todo el rango ahí está ese, ese se puede chivar y arriba hay tío no tengo ni cuchillos ni cervatana sí que hay otro de arriba tú y quieren que me huele aquí sí, quieren que me vea un cofre podría entrar por ahí aquí hay un lugarteniente leal a Ali tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina necesito ver con tus ojos no lo puedo ver aquí con el kill no puedo ver siento hacerte correr tanto riesgo vale abrigo subiendo yo no lo he puesto alto y ya está que no caigas hombre no va a haber ese tío pues los ¡Suscríbete! 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 No hay ningún tirador ya. Esa campana. ¡No! ¡No! Queda uno. ¿Eh? ¿De dónde viene el jaleo? No quería tanta luta como para enfrentarse... Bueno. ¡Enfuera! ¡Para tus pecados! Seguro que la llave está en ese desastre de habitación. Donde hay una llave, hay una cerradura. O una puerta. Ese es el de antes. Es el que tenemos que... No ha visto ese tío. Por aquí. ¿Eres el hombre de Ali? He visto tu fajín rojo. ¡Démonos prisa! Wasif está en la guarnición interior. Te puedo colar por una entrada lateral, pero no pueden vernos juntos. Sígueme a distancia y no te dejes ver. Lo comprendo. Abésame cuando quieras ir. Un momento. �er. Ese de izquierda es el que va a hacer. ¿Has oído esos gritos? Eran como fantasmas o algo así. Dicen que la prisión está encantada. Allí está ocurriendo algo que no está bien. Hay las mismas cosas en la puerta de Damasco. No quieras saber. No. No da la puerta igual. Así que... ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! Bueno, vamos a salir dormantial y agarrido ahí unas facetas. Si no nos veis... Muy bien. ¿Estás listo? No tengo mucho tiempo. Hay que darse prisa. Avísame cuando quieras ir. Muy bien. Vamos allá. Iré al descubierto para evitar sospechas. Sígueme a cierta distancia y mantente a cubierto. Quédate en las sombras. Voy a poner una armadura y ya está. Sígueme, pero sí. Serías tontísimo. ¿Por qué limpia la zona? Si no, ¿qué hago por aquí yo? ¿Y ahora qué hago? Todo parece bastante tranquilo, amigo. No soy tu amigo. Acúmate de tus asuntos y darte prisa. Y una. Por ahora vamos bien. Estamos a medio camino. Recuerda, sigue oculto. No puedo ayudarte y tendrás que entrar por tu puerta. Por aquí soy carga de cañón. Por aquí soy carga de cañón. Este es el cuartel. La habitación de Wasif estará más adentro. He ido por el todo el lado contrario a donde está el tío este. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Gracias. EZ me salta me cago en la puta me cago en la hostia del juego me he quedado el tío dormí en la cuerda el otro sigue diciendo lo de los muros me cago en la cuerda 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 cofre cofre me cago en la cuerda me cago en la cuerda ahora se esta haciendo esto me cago en la cuerda me cago en la cuerda pero escandete hostia tío mismo de todos los asas no creo que lo es me cago en la cuerda y el se 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 No podrás huir de mí ¡Espera! ¡Muere! ¡Ya te tengo! ¿Qué ha pasado? ¿La necesitas? ¡Tú detente! ¡Vamos a tirar ya! La armadura le iba a dar Ahí está Me dice el tío mantente la sombra La habitación de Wasif Muy austera para un hombre de su rango Esto es un altar muy elaborado Wasif debía de adorar a su madre Voy a llevarlo todo Vamos a ver Todos firmes Vista al frente Viene el caudillo Y no consentirá el desorden Esta vez sí Va a matar Voy a poder salvarlo Mejor Bien de peso Bien de equilibrio El puño sigue siendo un poco justo Veamos si el filo ha mejorado Quien venga Quien venga en armas contra nosotros No es de los nuestros Elegiste mal tu bando El juicio le corresponde a Allah No a ti Hostia Ya no podemos hacer nada Aún se agarra Hace que la herida Sangre más ¿Vale? Ya es hora de matar al perro Será vuestro final Oh diablo Qué guapo Se van los mejores siempre Hay que liberar a los otros Puedes llevar fuera a tus hombres Yo me ocuparé de Wasif ¿Fuera? Menuda necedad Este es el principio perfecto Vamos a echar abajo este sitio Hay un guardia todavía ¿Qué me está diciendo? Quito no está disponible Oye, oye, pero aquí hay mucho acento todavía Oye, oye, pero aquí hay mucho acento Aquí Es más peligroso de lo que parece No está, vale ¿Cómo pican estas correas? Son mil cerns Son mil cerns Mezcina interior Ahí está el guardián Ahí está el guardián Ahí está el guardián Emocionante Oye, hay un montón de peña que viene Oye, ¿te ha devuelto Yamil el dinero? A mí todavía no. ¿Cuántas semanas van ya? Llegados a este punto yo creo que debemos irse. ¡Mierda! ¡Me pican! ¡Un momento! Enkidu ya puede volar sin peligro. Caray, ¿pa' qué? Muchas peñas todavía, tío. ¿Tenemos problemas? ¡Eh! ¿Qué es tu? ¡Tío! ¡No despegaste! ¡Felazo! ¡Pero un perro mordedor! ¡Ya te tengo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pérate! Estaba la... Estaba la de arriba, tío. Estaba en todas las cestas. ¡Hostia! ¡Que hay otras carreras aquí! ¡Vamos! el ali si quiere salvar a su gente porque me viene conmigo no antes que tú te dejaré con vida para que te remate el caudillo no esperes de mí tanta indulgencia no puedo dar la espalda no puedo dar la espalda la llave de las celdas ya puedo liberarlos la recita si lo que ha estado esa es la que no me había dado cuenta que estaba le he tirado ese y estaba que está peleando y estos no estaban antes sí eh muérete vale vale aquí tienes nuestra gratitud ali nos guiará hacia la venganza por Messi tus hombres son libres debo buscar a Wasif hay una almenara encima de aquí cuando se encienda se activará una alarma para la guarnición y los guardias vendrán hacia nosotros y yo buscaré cómo entrar en su habitación mientras está solo muy bien provocaré el fuego difícil lo hace no olvides nuestro acuerdo no lo he olvidado no lo acuerdo de la que la cuerda tenemos que encender para que haya más soldados aquí con toda esta gente que somos no podemos tirar una vasija y reventar todo lo que tenemos que hacer esto se va a romper eh que bueno tanto para un 10-car y esto también se rompe no tiene nada de valor para que no quiera no tienen que hacer una almenara en un parón a un centenar no tiene nada de valor para que no quiera ¡Ah! ¡Ah! ¡Para la cabeza! ¡Ah! 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 Ya viene ahora que arriba ¿Se sube? De verdad Vamos por allá A ver la trampilla ¿Qué hacemos por allá? ¡Ah! 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 Hay que acentrarse Arre la pluma a ir por la cara Una pluma Qué irónico Sería de una águila que cayó del cielo Un símbolo de libertad Palabra que no utilizabas a menudo Y que no vas a pronunciar Oh Así que esto es la libertad Aún así No veo ninguna salida Alemonios No 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 Son cinco los que he descubierto Líder de la orden No, no hagas el otro. ¡Vale! ¡Dos vuestros! Ah, nos vamos a salir. Me dice Racon en el Perrojo, muy bien. ¿Por qué luchan? Su caudillo ya ha vuelto. ¡Al deperenciado! ¡Te voy a matar! ¡Bastado! Bien. Se acabó. Hay que salir de aquí. ¡Sígueme! ¡No te alejes! ¿A eso te referías con libertad? ¿A luchar contra una guarnición? ¿Por qué? ¿No tienes agallas para luchar en un combate honesto? No. Es que prefiero un asesinato honesto. Espero que hayas entrenado a tus hombres mejor que el caudillo. Es que yo lo veo. El combate ya casi ha terminado. ¡Ayuda! Mira, ¿eh? Los conseguimos. ¡Gracias! ¡Vamos a sufrir! ¡Ven, ma... Es que no se puede ser bueno. No se puede ser bueno. ¿A eso te referías con libertad? ¿A luchar contra una guarnición? ¿Por qué? ¿No tienes agallas para luchar en un combate honesto? No. ¡Corro, macho! Es que prefiero un asesinato honesto. Espero que hayas entrenado a tus hombres mejor que el caudillo. Es que yo lo veo. El combate ya casi ha terminado. ¡Ve, ayuda! ¡No callas! ¡No! ¡Guau! ¡Lo conseguimos! Ha faltado poco. Poco no. Nada de que... Casi nada. ¡Más guardias! Sí, quiero dar contigo. ¡Joder, tío! ¡Ahora vas a morir! ¡Varante! ¡Joder, tío! ¡Qué bueno! ¡Joder, tío! ¡Ven! ¡Ven ya! ¡Rápido! ¡Te lo perdemos! ¿Luchas con el sangre? ¿Es posible que nuestra causa te afecte más de lo que reconoces? ¡Fuera! Un disparu. ¡Ja, ja, 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 ja! Curiosa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Now pasada! Lo conseguimos Ha faltado poco Poco no, casi nada Más guardias Luchas con sal Ahí estás Es posible que nuestra causa te afecte más de lo que te conoces Ese era el último Saldremos por el mismo lugar por el que vinimos No, amigo mío Saldremos por la puerta principal Yo tengo que seguir al pavo esto Este va a ser el malo al final Hoy es un buen día Me reuniré contigo en la guarida Comienza la lucha La libertad o la muerte Dios es grande No hay más Dios que Dios Dios es grande No hay más Dios que Dios Dios es grande No hay más Dios que Dios Debería regresar a la guarida con Fulaz Se quitará a un tío Esto va a poner a otro Acaba siendo lo mismo Debería estar El citado No creo que sea Debería bailar Temasiada Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Gente, en esta parte En el siguiente día lo veremos con Tulad Y veremos cuál es nuestro siguiente objetivo En ese tablero de investigaciones Espero que os haya gustado este vídeo Si os olvidéis darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias